Pero mire, la casona del Ali se caracteriza por sus platos, platos exquisitos, nacional. William Hernández, ¿cómo estás, William? Mucho gusto, mucho gusto, un placer. Qué bueno tenerte aquí en el programa Sin Complejos. Bueno, es que aquí tenemos la popular patrulla, ¿verdad? Qué rica, deliciosa. Tenemos unos patacoles que además son buenos. No me digas que eso es lengua. Boquita de lengua tenemos por acá, cosillita. Y hay plato de lengua, hay boca y hay plato. Y hay plato fuerte también, esas son las boquitas que tenemos acá. Eso es lo que más como yo cuando vengo aquí con mi familia. Excelente, excelente. Qué delicia, qué rico. Allá hay, ¿qué? Como un cazadito. Este es el cazadito típico costarricense que tenemos acá en el restaurante. Patacones para compartir en familia, la ollita de carne, de los platos que más se venden acá en el restaurante. Qué rico. Ay, no, 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 no está fría, está bien caliente. Para todos los gustos, arroz con camarones. Ya está sacando los cubiertos, llévela suavecito, papá. Bueno, pero no vino la Marcela, entonces sí va a alcanzar, ¿verdad? Bueno, ya saben, las cazolas de Dali están en Escazú, ahí en Santana, ¿verdad? Santana, Escazú. Plaza Antares, que es la plaza que está aquí en Rotonda de la Bandera. Está ahora, ese es espectacular el de Heredia, ¿verdad? Uno de los restaurantes más grandes del país y más bonitos. Estamos aquí en Guayabos, ¿verdad? De Cujabac. Allá están los amigos también, allá está Jai Cruz y todos los compas que están alistándose para el Chinamo, ¿verdad? Que ahí checamos a comer si no nos deja asignada esa gente. Y también estamos, bueno, no, esos son, ¿verdad? Los que hay en todo el país, las cazolas de Dali, búsquela. De verdad, yo quiero mucho este negocio porque genera empleo, genera cosas bonitas. Y nosotros vamos a continuar, o muchas gracias Don William por atender. Un placer, nos esperamos. Vamos a continuar con más del programa Sin Complejos.